Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. La ciudad de Wichita Falls aumentó la tarifa del agua que le vende a las comunidades que le rodean. Por lo tanto, Agua Park es una de las comunidades afectadas. Los residentes de Agua Park comenzarán a ver aumentos en sus facturas de agua próximamente. En una de sus recientes reuniones, los líderes de la ciudad de Agua Park votaron a favor de este aumento. Si usted vive en Agua Park, podría haber un aumento de 37 a 39% en su factura de agua. Este aumento iniciará el primero de octubre. En el estado del clima, hoy máximas en los 90. Se espera que para el miércoles y el jueves de esta semana tengamos temperaturas más frescas, con máximas solo en los 80. No olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y también en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez.